Muy buenas y bienvenidos al canal TeleMRD Muy buenas amigos, bienvenidos al canal TeleMRD al cual podéis suscribir y darle like como siempre digo, si os gusta este vídeo dadle un like, si os gusta le dais un like chavales, a todo lo pasado todo se ve mucho mejor, eso ya se sabe o sea, me estoy refiriendo al partido del Madrid con el City del otro día donde toda esta gente que estaba ahora mismo cubierta y metía en cavernas han salido y han dado la cara, por eso yo no voy a traer aquí vídeos de celebraciones, de gente que no me interesa absolutamente nada pero si es verdad que esto está haciendo que muchos, como digo, den la cara y aparezcan ya no estoy hablando ni del tema Chiringuito, ni de Cristóbal Soria Jotayori, que están viviendo sus días más felices desde que nacieron están viviendo los días más felices, vamos hay otras personas que son profesionales de esto, profesionales me estoy refiriendo del fútbol, que han dado la cara y también han aparecido en estos últimos momentos acordaros, y os pongo el extracto donde Guti la semana pasada, después del partido de ida dijo estas declaraciones reiterando un poquito que le gustaba mucho más el Manchester City del año pasado, que lo veían más peligroso incluso que no tenían a Haaland pero lo veían como más equipo y hizo un pequeño repaso por algunos jugadores como Bernardo Silva, como los laterales como Grealish, como Guardiola, etc. ¿Qué dijo de Grealish? Me centro en Grealish, ¿por qué? porque dijo que no se iba de absolutamente nadie, que Grealish en la Premier se podría ir de mucha gente, pero en la Champions, ni contra el Madrid, ni contra el Bayern, en el partido de la eliminatoria anterior, se fue de nadie pues bien, vamos a recordar estas palabras de Guti Está también en caja Se han cambiado los papeles, Josep ¿Cómo? Ahora el atrevido es Ancelotti y el defensivo es Guardiola ¿Es verdad? Bueno, los números Está jugando con Camavinga de lateral con un medio defensivo que es Cross en vez de jugar con cuatro, la juega con tres y juega con tres puntas pero tres puntas reales reales, porque en muchos casos Vinicius y Benzema se quedaban arriba era el único Rodrigo el que ayudaba el que ayudaba un poquito Y es verdad que ahora yo creo que el City tiene menos cosas ofensivamente Es que las tiene, de verdad Es que las tiene, de verdad Antes tenía dos laterales que llegaban como Bueno, llegaban como cañones desde atrás y ahora no los tiene Y mete a Bernardo Silva que no es extremo cuando ahí pierde un jugador porque Bernardo Silva es más llegador y más de asociarse por dentro Tiene a Grealish que no se va de nadie En la Premier se irá de todo el mundo pero yo en Champions no lo he visto ni con el Madrid ni con el Bayern Esa es la realidad Y luego no se atreve a hacer cambios para mejorar a su equipo No se atreve Es así Ahora mismo sí Ha habido un cambio de papeles Esto pasó, como digo justo después del partido partido de ida donde el Madrid empató a uno con el City aunque daba la vuelta Fijarse que yo soy un defensor a ultranza en este caso de Guti Me encanta como habla Guti me encanta como habla también Álvaro Benito en Movistar Plus Pero chavales, de vez en cuando Creo que todo el mundo Aquí un servidor también mete la pata Y en este caso le ha pasado a Guti Porque yo que Los que me conocéis hace tiempo lo sabéis Que es lo que siempre pido Que no se hable nunca antes de que ocurran los acontecimientos Porque Si ocurre lo contrario Quedas retratado Y en este caso Guti Ha quedado muy retratado Con estas palabras Que os acabo de poner Entre otras cosas Por hablar del City Por hablar de Bernardo Silva Que nos metió dos chicharros Por hablar de Guardiola Que si era más defensivo Que si el Madrid era más ofensivo Pues menos mal que el Madrid era más ofensivo Y el City más defensivo Porque nos metieron cuatro Pero Donde sobre todo la cagó Que ahora Le han contestado Ha sido sobre Grilis Grilis Que a mí personalmente No ha sido un jugador Que me ha gustado nunca Pero que Si es verdad Que últimamente Está un poquito más entonado Sobre todo como dice Guti En la Premier Tampoco es que jugajara Un partidazo Que te cagas Contra el Madrid Pero El City Ha aprovechado En su cuenta de Twitter Estas palabras Que os acabo de poner De Guti Para contestarle ¿Cómo? Y ha sido el propio Jack Grilis El que ha contestado Poniendo Como veis ahora mismo Que os voy a colocar por aquí Un emoticono Con una cremallerita En la boca Como diciendo Guti Cállate pisa Que has quedado Totalmente retratado Como diría Pedrero Así que amigos El City Continúa una semana después Bueno una semana Prácticamente Cachondeándose el Madrid Aquí la gente Parece que nos tiene Muchas ganas Porque ya sabéis Que el City También publicó Una foto Donde Guardiola Con su staff Y demás Hacía el simbolito De los cuatro Que digo yo Ahora muy bonito Todo porque Hay que reírse Esto va por barrios Como siempre digo Pero chavales Los cuatro También Guardiola Se llevó los cuatro Con el Bayern Contra el Madrid Cuidadito Cuidadito Así que amigos Esto como digo Va por barrios Ahora los madridistas Tenemos que callar Y meternos en la cueva Y los culés Y los del City Que parece que yo nunca Sabía que los culés Eran tanto del City La verdad Que yo no sabía Que le tenían a precio Guardiola y demás Pero de esto Ha destacado Una citimanía Horrorosa Allí en Can Barça Así que amigos Nosotros creo que No nos cachondeamos Tanto cuando le cayeron Ocho con el Bayern Múnich Creo yo recordar Que no nos cachondeamos Tanto No lo sé Así que amigos Lo único que yo saco aquí En conclusión Es que no se debe de hablar Como siempre digo Antes de que ocurran las cosas Buti Aplícatelo para la siguiente vez Igual que yo Igual que mucha gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Pues A ver Antes de irme Dejarme un comentario Cojones Que no cuesta absolutamente nada Dejarme un comentario Y seguirme en las redes sociales Y seguirme también TikTok O sea que Ahí todo el mundo ya tope Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Adiós Chau 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 ¡Gracias!